¿Absorto en las estrellas otra vez, Ibrahim? ¿Qué te dicen las estrellas, Ibrahim? Gran Vizir Pirí Mehmet Pasha humildemente pide ser admitido en su presencia. Que pase. Gran Vizir Pirí Mehmet Pasha humildemente pide ser admitido en su presencia. Gran Vizir Pirí Mehmet Pasha humildemente pide ser admitido en su presencia.